¡Hola cuchupletillas! Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo de productos acabados, bueno, pues eso, que hemos acabado con Martina, que ya los hemos probado y os voy a dar mi opinión sincera sobre estos productos, si me han gustado o no me han gustado, si os los recomendaría o no Lo primero de todo es que tenía otros productos que ya habían terminado, guardados, pero yo los he ido tirando, o Jonathan los había tirando los he ido tirando, pero sin querer, así que bueno, os voy a enseñar lo que tengo por aquí Bueno, voy a comenzar y voy a empezar por estos pañales que ya hemos terminado, son los Bio Baby de Moltex Yo no sé si es esta marca que sinceramente no me gusta, pero yo los cogí porque ponían que eran ecológicos, sostenibles y biodegradables Ya sabéis que yo estoy mucho con la labor de todo lo que es ecológico y todo lo que es orgánico Y me llamaron muchísimo la atención, pero realmente los veo muy gruesos, muy duros, muy rígidos En cuanto Martina se hacía pipí se hinchaban muchísimo, no transpiraban nada y pues se hinchan enseguida Así que no los volveré a probar, me gustaba mucho la idea de que fuesen ecológicos, pero no ha podido ser El paquete vale sobre unos 10€ y no lo recomiendo Ahora os voy a enseñar estos pañales de aquí, también son los Moltex Premium de Pocoyo Estos fueron un regalo, tendrán 100 pañales en este paquete, la verdad es que no sé cuánto cuestan Ha sido un regalo y la verdad es que no me han gustado nada Mira, me quedan muchísimo, va por aquí y me quedarán como la mitad, 50 o cosas así Y ya no los estamos utilizando porque es que son realmente malos Por la noche no le dura las 12 horas como puede ser con Dodot Aunque no se lo ponga 12 horas pero no le dura toda la noche, se lo tengo que cambiar Ha tenido varias fugas, tanto de pipí como de caca Ha sido un horror de verdad También encima Martina está con la boca, no sé si por la baba o lo que sea Pues hace cacas más abundantes o más líquidas y no le duran nada Aparte de que me parece que transpiran bastante mal porque a mi hija le han salido un ronchoncito En la zona superior del culete Y son muy rígidos, muy ásperos, como si fuesen plástico puro Es que no sé, no me gusta nada, nada, cero patatero, no lo recomiendo yo Vamos, o sea, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, no me gusta nada Con esta colonia, esta colonia la tengo desde que Martina nació prácticamente Si ahí le he ido poniendo en alguna ocasión al salir de la hora del baño Aunque a veces no porque debo de reconocer que los bebés huelen genial Así que tampoco necesitan demasiada colonia Pero esta la verdad es que me gusta mucho, huele muy bien Tiene un olor muy de bebé No sé, sinceramente me gusta, me gusta más incluso que la de Nenuco Y también aguanta más que la de Nenuco Pone que es de origen natural, nada de parabenos Bueno, pues agua de colonia, vale a 2,95 Y la ha durado pues prácticamente hasta ahora Debo de reconocer que no es una colonia que le pusiese para salir La que le pongo para salir porque tengo una obsesión Es la de Baby Toast Y bueno, pero huele genial, de verdad, chicas Ahora otro producto que os voy a enseñar de Mustela Es este gel y shampoo de Mustela Vale, este es el formato pequeño Tuve el formato grande porque me regalaron junto a la colonia que os enseñé anteriormente Y otras cositas más como la crema de pañal y tal Me regalaron una cesta y me vino el formato grande Este formato pequeño lo tengo porque en las cestas del embarazo, de bebé y cosas de esas Me vinieron un montón, aparte de que también la farmacéutica me regaló muestras de estas así chiquititas Así que me junté con un montón Deciros que si vuestro bebé no tiene piel atópica os lo recomiendo 100% Porque deja un olor, a mi me encanta, tanto en el pelito como en el cuerpo No sé, la verdad es que me encanta, aparte de que te viene gel y shampoo No tienes que estar comprándolo por separado El caso es que a mi hija con la piel atópica pues no le va bien No le funciona Pero yo sí que os lo recomendaría si vuestra hija no tiene pues la piel tan sensible Ahora os voy a enseñar este shampoo, bueno, este shampoo gel de aquí Que es de Suavinex Este sí que os lo recomiendo si tenéis bebés con tendencia a piel atópica o dermatitis Es hipoalergénico A mi sinceramente el olor no es especialmente que me guste Tampoco es que haga tanta espumita como el que hacía el de Mustela Pero a mi hija realmente le ha ido bien así que yo sí que os lo recomiendo Pone que limpia y preserva el manto ácido de la piel Y este bote que es el de 400ml vale sobre unos 9.95 o 10 euros o cositas así Esta cremita de cambio de pañal es de Mitosil Esta también me pasó que pues esta es la de 25ml Es el formato pequeño y estas me vieron en la castilla de embarazada y de bebé Me vinieron un montón, me junté con un montón Y realmente a Martina pues no le ha ido mal Porque sí que es verdad que no le ha hecho ningún tipo de rojez Ni le ha salido granitos ni se le ha ratado el culete Pero a mi me huele demasiado fuerte Es muy plasta No sé, os lo voy a enseñar a ver si queda algo Pero creo que la exprimimos al máximo Vale, o sea Es la típica esta que ¡Aj, aj, aj! Que cuesta un montón extender Huele muy, muy, muy mal Y esta no me gusta mucho Porque hay otras que a Martina la han ido mejor Y esta pues no es de producto natural De mi marca favoritísima La que os recomiendo 100% Y es la de Veleda Esta gama es la de piel atópica La de Baby Derma ¿Vale? Los productos de Veleda normalmente son todos Bueno, creo que son todos 100% naturales Hay unos orgánicos y ecológicos Y la verdad es que a Martina es la única crema Que hemos probado para piel atópica Que realmente le ha ido bien con su piel Y huele genial Es de Malva Blanca Y esta sí que se extiende bastante bien A ver si queda algo de producto Esta se extiende genial Yo esta a Martina se la he hecho Pues eso, después del baño Se la vengo hinchando La encremo bien Y la doy un masajito De verdad os juro Que desde que utilizamos esta crema Martina no le ha dado una crisis de dermatitis importante Ni le ha salido ronchones Ni granitos Y le va fenomenal La verdad es que me encanta Aparte de que se absorbe rapidísimo Le hidrata Y le deja un olorcito súper rico Me encanta, me encanta, me encanta Y os la recomiendo 100% Si tenéis hijos con piel atópica Es sin perfumes Ni detergentes Ni parabenos Y 100% natural De la misma gama Os vengo a enseñar Es la crema de pañal De veleda También de Malva Blanca Para piel atópica Y con tendencia a dermatitis A Martina le ha ido bastante bien No le ha salido ningún tipo de rojén Ni granitos Ni se le ha irritado el culete Ni nada de nada Y esta a cambio de esta Que veis que sigue aquí la plasta Se absorbe genial Se absorbe genial Aparte de que es que huele genial No cuesta nada O sea a mi me encanta La verdad es que he echado muchísimo Pero me encanta Me encanta Y nada pues eso Pues es productos naturales Sin parabenos Sin perfumes Y 100% natural Igual que la cremita Es de la misma Gama de piel atópica Malva Blanca Luego para la cremita Que he estado utilizando Durante todo este verano Martina Para la cara Ha sido esta Del Etihad 4 Con un 20 de factor solar Y vale 18 euros Este botecito De 50 mililitros Es una pasada Muy muy caro Y tampoco Es especialmente Que me haya gustado mucho Esta marca He utilizado también Con Martina Para la piel atópica Pero para todo el cuerpo De loción corporal Y no me gusta nada Yo no la recomiendo Creo que es una No sé si es una marca Que está sobrevalorada Para que un botecito Así te valga 18 euros Y el botecito Del cuerpo También te valga Súper caro Así que yo realmente No la recomiendo No me gusta Así que La he acabado Porque bueno Pues es que Vale 18 euros Pues tengo que acabarla Donde más ronchones Le han salido este verano A Martina La cara Ha sido en el cuello Y en la cara En el resto del cuerpo No le han salido Ningún tipo de ronchón Así que tampoco Es que le haya hecho Especialmente Algo Otra cosita Que hemos acabado Han sido Estos bastoncitos De aquí Son de la marca Deli Plus Cuesta 1 euro Los Las 50 unidades Y Me gustan Estos bastoncitos Y los voy a seguir Repitiendo Porque bueno Son 100% algodón Obviamente Pero no se le han ido O sea No se le han despegado Del palitroque Esto vale El algodón No se le ha despegado Sin embargo Otros que compré En la farmacia Si que se le despegaban Y a veces se le quedaban Allí en el oído Y me daba como muchísimo miedo Pero estos no Y bueno Pues tampoco tengo mucho más Que hablar de unos Y para terminar Porque creo que no me queda más Es De esta colonia Es Zara Baby Girl Para terminar Os quería hablar De esta colonia Que es La Zara Baby Girl Este es el Formato este Que te lo puedes llevar En el bolsito Me encanta Huele súper bien Pero súper súper bien Ah No se Huele entre bebé Pero a vainillado No se Me encanta De verdad Huele genial Y este me costó Dos euros o así Quiero el formato grande Lo que no sé Es si seguirán vendiéndolo En Zara Porque últimamente Cuando he ido a Zara A comprar algo para Martina No lo he visto Pero junto A la de Toast Baby Esta es la que más Baby Toast Y esta es La que más me gustan Para cuando sale Martina Pues a la calle O vamos a ver a los abuelos O vamos a ver a algunos amigos Es la que más me gusta De verdad Es que huele Fenomenal Y os la recomiendo Porque está muy bien de precio Este formato Para Para llevártelo en el vaso Valía Sobre dos euros Noventa y cinco Y el bote grande Que es para tenerlo en casa Valía cinco euros o así Y Huele fenomenal También había una Que ponía Zara Baby Boy Que supongo que olerá más A chico Pero esta huele Me muero O sea Es que la quiero para mí Y estas han sido Todas las cositas Que hemos ido terminando Y nos hemos tirado a la basura Que os quería enseñar Espero que este vídeo Pues os pueda servir Un poquito de ayuda A todas esas Aquellas mamás O futuras mamás Que estáis en busca De productos Para vuestros bebés Y nada Pues si os ha gustado Espero que le deis Un like Que compartáis Para que otras mamás Lo puedan ver Y que os suscribáis Si no estáis suscritos Si tenéis algún Tipo De sugerencia O vídeo Que queréis que haga Me lo ponéis En los comentarios Abajo Y nada Un besito Muy 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 grande Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua